Yo le iré a los manantiales, por los caminos del sur Vámonos para el guerrero, por el que me falta un lucero Y ese lucero eres tú, por los caminos del sur Vámonos para el guerrero, por el que me falta un lucero Y ese lucero eres tú, por los caminos del sur Vámonos para el guerrero, por el que me falta un lucero Y ese lucero eres tú, por los caminos del sur Vámonos para el guerrero, por el que me falta un lucero Y ese lucero eres tú Caguar es de las marañas, y pasar sobre el río Es un mío desafío, la selva con la montaña Que amanece en los cornales Una ilusión campesina, desespero hacia la colina La alegría en los manantiales Por los caminos del sur Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vámonos para el guerrero! Y vamos a poner un lucero